Muchas gracias, diputada presidenta. Las tecnologías de información han generado cambios significativos en el ejercicio de la ciudadanía. Despliegan en un primer momento innovadoras relaciones entre personas y grupos sociales. En un segundo momento instruyen formas particulares de colectar, almacenar y procesar información por parte de agencias gubernamentales, corporaciones privadas. Y sin embargo, las tecnologías no funcionan bajo una racionalidad propia o a partir del imperio de un modo difícil escapar. En este sentido, como otras tecnologías que permiten el monitoreo amplio de sectores de la población, el tema de videovigilancia introduce cambios significativos en el ejercicio de la ciudadanía. Incorpora en sí mismo espacios digitales de la gestión de datos personales con clasificación y tipificación de grupos sociales y sus comportamientos. Fusiona así los temas de privacidad y los derechos ciudadanos con el cuidado del bienestar de las personas y de todos los grupos. La videovigilancia va más allá de los fines de la privacidad o la protección de datos personales, en los que se movió algún día el debate sobre la sociedad de la información. Su operación impacta en el desarrollo de la vida democrática y en el bienestar de todo el mundo, en la medida en que puede tanto vulnerar el derecho a la privacidad, a la intimidad y la protección de datos personales, como propiciar procesos de segregación social. Gracias al imperativo que prevalece en la opinión pública de garantizar seguridad pública, la necesidad de un marco regulatorio para el videovigilancia es necesario. Por ello, en concordancia con el promovente de la modificación que nos ha dado a conocer, considero necesario actualizar este marco normativo para que se garantice la transparencia como elemento indispensable para regular el apletito de las instituciones públicas y privadas por los datos personales. Ciertamente algunas de las cosas se han hecho en materia de regulación de videovigilancia, pero resultan aún incipientes. Evidentemente es un tema que debe contar con una regulación adecuada, pues es necesario considerar que las cámaras de vigilancia tienen efectos en otros ámbitos de la vida social y no solamente en aspectos relacionados con seguridad pública. De ahí que el Estado tiene la obligación de garantizar y velar por la integridad de las personas que se vean involucradas por la aplicación de la ley sobre la materia, respetando y salvaguardando sus derechos humanos en las fases de grabación, respaldo y uso de imágenes, sonidos obtenidos, conjunta o separadamente. Con esta propuesta que se nos da a conocer, satisface una necesidad claramente justificada en el sentido de colmar un vacío existente que impide el cumplimiento cabal de la ley. Por ello, apelo al compromiso de todas mis compañeras y compañeros diputados de detonar en el Estado los mejores instrumentos legales para que permitan que los sujetos de la ley y su eficiente operatividad y esto a su vez también brinde a todas las garantías y en cuanto a la vigilancia se refiere a los habitantes de esta entidad. Por lo tanto, compañeros, les solicito a todos su voto a favor de este dictamen y felicito al promovente, al diputado Saúl García Alonso, por esta excelente propuesta. Es cuanto, diputada presidenta.